¡Suscríbete al canal! De ello ya están con nosotros los maestros Raúl López Acero y Albino González Hernández. Comenzamos Hablando con el Corazón. Gracias, Jero. Thank you very much. Bueno, Hablando con el Corazón, vamos a hablar acerca de animales, animals in English. Y, bueno, una de las cosas muy curiosas es que la gente de habla inglesa, como creo que en muchas otras partes del mundo, maestro Albino, aman a los perros y a los gatos. Los perros ocupan el primer lugar en cuanto a mascotas, Sí, en la cultura indígena también es un animal totalmente casi parte de la familia porque en nuestras comunidades las empleamos como para que nos avisen, ¿no? Sí. Que si hay alguien que se quiere meter, pues luego, luego nos tienen que... El perrito es el que nos avisa, ¿no? Sí, claro. Y que si alguien se aproxima a nuestro hogar, entonces hay que estar... Lo cuida y todo. Estamos a la expectativa también. Sí, incluso, bueno, no solamente lo utilizan como perros guardianes, sino que le han dado una categoría a veces superior a las de las capacidades humanas. En un concurso que se hizo en Estados Unidos, perdón, en Inglaterra, en Inglaterra Busca Talento o algo así, ganó el primer lugar un perro. O sea, sobre la actuación de otras personas. Entonces, a tal grado valoran ellos a sus mascotas. No, o sea, de hecho, el perro tiene ciertas habilidades que a veces el hombre no lo tiene, ¿no? Sí. Para nosotros es un animal que tiene, es un simbolismo también, porque también nos avisa cuando, por ejemplo, ve más allá, ¿no? Entonces, nos avisa cuando, por ejemplo, cuando una persona va a fallecer, ¿no? Entonces, para nosotros es algo como que una creencia también esa parte, ¿no? Sí, claro. De retomar sobre los presagios que dan. Los maestros enseñan mucho vocabulario sobre animales, pero no solamente sobre animales domésticos, sino también vamos a hablar sobre animales salvajes, animales que encontramos en la selva, en los bosques o en los mares y ríos. Y, bueno, pues en Estados Unidos la representación del país es la águila calva y en algunos otros países, como en Australia, tienen al canguro y al emu como animal representativo. ¿Hay algún animal que represente a la comunidad náhuatl? La cultura náhuatl se representa por varios animales que también nos representan como cultura. Por ejemplo, el ocelotl, que es el jaguar. Entonces, es el animal como que más nos representa. El águila también, que es el coautli, también es uno de los simbolismos que nos representa como cultura. Y hay otros animales que se emplean dentro de ella, ¿no? Sí, pues ahorita vamos a hablar acerca de los animales y de cómo usar el vocabulario de animales en una conversación de día a día. Gracias, Albina. Voy a compartir con ustedes los nombres de los animales con los cuales contamos en nuestro contexto náhuatl. Y, bueno, pues vamos a dar inicio. Tenemos Itzcuintli, perro. Tenemos el mistli, pareciera un gato, pero este es un gato silvestre. El mistli se refiere a felino. Es una familia en la cual pertenecen los gatos. Y, bueno, pues cuando es ya de una manera más idéntico al gato, bueno, al gato que contamos con él en nuestros hogares, le nombramos miston. Cambia su terminación, pero tiene un sufijo que es despectivo, ¿no? Para como que minimizar a lo que es el felino. Tenemos al cuautli, águila, temazatl o temazate, es el temazate, es un clase de venados, es un pequeño y, bueno, existe en la sierra de Zongolica. El tochtli, conejo, epatl, zorrillo. Este animal se consume para, en este caso, para cuestiones medicinales. Es decir, hay animales que nos dan algunas propiedades para curarse, ¿no? Entonces, utilizamos lo que es el epatl. En este caso, nos sirve para cuando una persona les tiene bastantes granos en la piel. Entonces, hay que consumir carne de zorrillo para que se desinfecte en esta parte de la piel de la persona quien padece esta enfermedad. Tenemos el astotl, es un animal también que es el zorro. En algunos contextos decimos ostotl, no es solamente una variante. Es un animal que luego también nos da un presagio cuando alguien nos da a conocer si alguien va a fallecer en una comunidad. Entonces, es muy raro escuchar estos animales porque sus aúdidos que hacen en el monte es sumamente espantosa. Tenemos el mapachín, el mapachín es el famoso mapache. Por las manos que tiene, dice mapachoa, viene del mapachó, o sea, va aplastando con las manos. Por eso se le llama de esa manera. El pizotl es un animal doméstico, que es el cerdo. Tenemos el chicón cuitlápil, es un animal que tiene siete colas, le nombramos, o la traducción literal es el siete colas. Tiene siete anillos en esta parte que nos va representando. Y bueno, de este animal tenemos un pariente, forma parte de un animal que le decimos isquacoros. Es un animal similar. Tiene una cruz acá, por eso decimos isquacoros. Tiene una cruz y es un animal que nos da mal presagio también cuando esos animales van imitando a las personas. Por ejemplo, cuando van caminando en fila, pero van cargando a otro animalito, representando que lo llevan a sepultar. Y los demás que van en la fila van llorando, entonces van haciendo como una imitación de un caso, en este caso de una fúnebre. Cuando acuden al panteón a dejar al difunto, los dolientes van atrás y eso lo representan. La persona quien logra ver a ese animal, pues es que alguien de su familia o alguien de ese contexto donde él vive va a fallecer. Entonces, en ocasiones han tomado la decisión de matar o inclusive para que ese mal presagio se debe de corromper. Tenemos el motocli, tenemos también variantes de este de la ardilla. Tenemos uno que es este tlalmoto, que es el que anda en la tierra. Tenemos el motocli, hay ardillas voladoras, nos sorprenden esa habilidad que tienen estos animales. Tenemos el ayotochi, que es el armadillo, que también mucha gente logra capturar y se consume la carne de armadillo. Pero tiene un proceso que se debe de reposar para que se pueda desinfectar, en este caso, la carne que tiene. Porque a veces estos animales consumen serpientes y en el momento de ingerir, la carne de este animal nos puede transmitir alguna enfermedad o intoxicarnos. En nuestras preguntas que vamos a plantear el día de hoy es, ¿cuál es el animal que te agrada? Entonces, de estos animales, en lo personal, a mí me agrada todo lo que son los felinos. Entonces, aquí, nechpactía, nechpactía, me gusta, me agrada, mistlí. A mí me agradan los felinos. En este caso, nechpactía, me gusta, me agrada, mistlí. Y no que teñolcame, por ejemplo, si yo les pregunto, este teñolcat, te quito que, astot, sería ininyolcat. Vamos a utilizar ininyolcat, el artículo demostrativo, ininyolcat. Y vamos a poner astot. Que es el zorro. Pero mi pregunta me está pluralizando. Yolcat, yolcame, son animales. Entonces, vamos a utilizar otro nombre. Y en este caso, vamos a utilizar el mapachín. Yolcat, ininyolcat, astot, mapachín. Y vamos a ir nombrando otros animales. Entonces, en este caso, vamos viendo que nuestra respuesta tiene un detalle. Ininyolcat es de manera singular y yolcat es de manera singular. Por lo tanto, vamos a pluralizarlos. La forma de pluralizar, pues, vamos a utilizar la palabra que utilizamos en nuestro interrogante. Sería ininque. Y aquí vamos a utilizar nuevamente el sustantivo pluralizado. Y de esta manera, vamos dando la respuesta más correcta. Son los nombres de los animales que estamos viendo. Pero tenemos que utilizar lo que es la raíz del sustantivo. Temazatl, este es el plural. Entonces, aquí tenemos raíces de sustantivos. Temaza. Y entonces, tenemos que buscar en donde dice temaza. Dice, itzcuintli, mistli, cuautli, temazatl. Ah, aquí está la raíz. Entonces, esta palabra me está relacionando que es el temazate o el venado. Wantochime. Vamos aquí y aquí vamos a encontrar toch. Y aquí está el pluralizador. Porque en algunos contextos decimos tochtli y en algunos dicen toching, que son sinónimos las palabras y no es para conflictuarnos. O tochme. En este caso, yo lo puedo utilizar también como otra variante. Este toch. Tochme. Y también se entiende. Entonces, la pregunta es, ¿en dónde puedo ver estos animales? En este caso, el temazate y el conejo. En nuestro contexto los vamos a encontrar. Tikimitasque o Tikimitas. Tikimitas los podrás ver. Tikimitas. No hay otro lugar que puedas observar estos animales. ¿En dónde? Cuauhtlan. Nos vas a ver en el bosque de la Sierra de Zongolica. Aquí terminamos con nuestra clase de hoy. La Zocamate. Bueno, hablando con el corazón, vamos a continuar con los animales. Ahora en la parte de la lengua inglesa. Tenemos aquí animals. Animals es para, bueno, la palabra que usamos para hablar todo lo referente al reino animal. Y, bueno, incluyendo el vocabulario, algunos de los lugares donde podemos encontrar a algunos de estos ejemplares. Sí, tenemos aquí los animales domésticos. Algunos de ellos son domésticos, algunos otros son salvajes. Algunos los podemos encontrar en el zoológico, a otros los encontramos en casa, a otros los encontramos de manera natural en su hábitat. Pero, bueno, vamos a repasar el vocabulario y les voy a pedir, por favor, que repitan en casa. Bueno, seguramente algunas de estas palabras ya las conocen ustedes, entonces no va a haber ningún problema. Vamos a empezar. Dog. Cat. Bold. Eagle. Bold eagle quiere decir águila calva. ¿Sí? No sé por qué tendrá ese nombre, porque en realidad no, sí tiene bastante plumaje, pero se le llama águila calva. Bold eagle. Kangaroo. Kangaroo. El canguro. Emu. Que es una especie de avestruz pequeña, chaparra. Ahorita les voy a platicar por qué estoy incluyendo estos animales dentro de la familia del vocabulario que estamos viendo hoy. Bear. Bear. Esta es una de las palabras más confusas porque se confunde con algunas otras. Por ejemplo, barba, que es beard, beer, bear, que también es un verbo. Este también es un verbo. ¿Sí? Es un sustantivo y un verbo, pero no es que haga celoso. Bear quiere decir soportar. Sí, pero no tiene nada que ver con la clase que estamos viendo ahorita. Pero bueno, para que ustedes sepan. Encontramos, moviéndonos con los animales, tenemos whale, que es la ballena, swan, que es el cisne, y dolphin, dolphin, delfín. Vamos a repetirlos rápidamente. Dog. Cat. Bull. Eagle. Kangaroo. Emu. Bear. Whale. Swan. Dolphin. Ok. A muchos de estos animales, por ejemplo, al perro y al gato, los vamos a encontrar en una granja. En algunos lugares, como Australia, los pueden encontrar en granjas también. Farm, que es una granja. Podemos encontrar los emu ahí, en las granjas. O en los zoológicos podemos encontrar una gran variedad de gatos. Águilas, canguros, osos, ballenas, cisnes y delfines. Sí, una cosa, un aspecto muy importante es que el canguro y el emu son animales representativos de Australia, que es un país de habla inglesa, y son representativos porque son los únicos animales que no pueden caminar hacia atrás, y representa que el progreso siempre va hacia adelante. El animal que es representativo para los Estados Unidos es el águila, águila calva. Sí, entonces, zoo es la palabra para zoológico, farm para granja, y bueno, un dato curioso, hablando de otro país de habla inglesa, es que todos los cisnes que existen en Inglaterra le pertenecen a la reina. Todos, 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 absolutamente todos los cisnes que existen en Inglaterra son propiedad de la reina. Y bueno, como lo hicimos en el náhuatl con el maestro Albino, vamos a preguntar, ¿Cuál es tu animal favorito? Vamos a repetir la frase, ¿Cuál es tu animal favorito? Animal, y la respuesta sería, My favorite animal is, y vamos a agregarle el artículo definido, The, ¿Sí? My favorite animal is the dog. My favorite animal is the cat. My favorite animal is the kangaroo. My favorite animal is the dolphin. En este caso, si alguien me preguntara directamente a mí, What is your favorite animal? I will say, yo diría, My favorite animal is the dolphin. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a emitir esto? Cuando vamos a hacer plural. What are, What are your favorite animals? ¿Cuáles son tus animales favoritos? Y vas a decir, My favorite animals, Animals are, Y ahí sí dices, My favorite animals are dogs and cats. My favorite animals are bears and whales. My favorite animals are kangaroos and swans. ¿Sí? Entonces, bueno, Eso es un poquito de vocabulario del que podemos utilizar cuando queremos investigar las preferencias acerca de los animales de las personas. ¿Dónde viven los animales? ¿Dónde podemos encontrarlos? We can find, We can find, We can find In farms Or zoos. Sí, Podemos encontrar en granjas O podemos encontrar en zoológicos. En granjas podemos encontrar dogs and cats, But in the zoo, Or in the zoo, Kangaroos, Bears, Dolphins, And whales. Casi todos estos animales. So, Thank you, Thank you very much. And, See you in the next segment. Te veo en el próximo segmento. Gracias por continuar con nosotros en Hablando con el Corazón. Vamos ahora a hablar de las similitudes y algunas de las diferencias que existen entre el vocabulario de animales en la cultura de habla inglesa y en la cultura de habla náhuatl. Y, bueno, platicábamos el maestro Albino y yo que algunos animales, bueno, realmente los animales le pertenecen al mundo, no le pertenecen, no tienen una pertenencia, a menos que los compres, ¿no? Como decía usted, el caso de los cisnes, que son propiedad de la reina, creo que no existe ningún otro animal que tenga, que una persona posea todas las especies que existan. Pues, por ejemplo, en nuestra cultura sabemos que todos los animales le pertenecen a la madre tierra, o sea, a la naturaleza. Entonces, solamente los animales que son de propiedad, pues son los animales domésticos, ¿no? Sí. Entonces, esos son los que pudiéramos ver que cómo es que hay quienes se apropian de un cierto animal y dicen, no, pues estos son míos, ¿no? Sí, porque es muy diferente que te apropies y digas que todas las especies son tuyas, a que escogas alguno de ellos que te representen como a los Estados Unidos, que lo representa el águila calva, the bull eagle, y a Australia, que, bueno, están representados por el canguro y el emu. Entonces, realmente no son propiedad de esos países, pero los representan porque tienen alguna característica similar con su cultura. Sí, se entiende. En esta parte, lo que hemos caído nosotros los nahuas es que por nuestras creencias a veces sacrificamos a los animales que quizás a veces no es lo ideal, ¿no? Pero la cultura nos conlleva a eso, ¿no? O sea, porque hemos sido formados de esa manera. Exactamente. Pero aquí lo importante es que tenemos que cuidar estos animales porque, pues, es una especie que en algunos lugares o algunos ciertos animales están en peligro de extinción. En peligro de extinción. Así es, maestro, pues. Pues muchísimas gracias, maestro Albino. Eso es en cuanto a lo de los animales. Hay muchísimas variedades más, pero ya las veremos en clases posteriores. Thank you, Albino. Eso jamás a ti. Si tienen alguna duda, alguna pregunta o algún comentario, recuerden que pueden hacerlo llegar al correo electrónico que en este momento aparece en sus pantallas. Les agradezco que nos hayan acompañado en otra emisión de Hablando con el Corazón. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.